No sé cuántas utilidades tenían los logros y trofeos, pero creo que había un fin material en ellos. Yo creo que está bien ya que por sí solos no me parecen muy satisfactorios. Es difícil presumir de estos logros porque algunos logros son punitivos, algunos te los dan por jugar muchas horas y otros derechamente te los dan por no saber jugar. Así que coleccionar muchos de estos logros no te certifica como un gamer. Hace tiempo cuando me conseguí el Resident Evil 4 para Xbox 360 y me puse a pasarlo haciendo retos y cosas por el estilo, me di cuenta que había conseguido algunos logros. Y ya que es uno de mis juegos favoritos, decidí revisar la lista de logros. Los logros que tenían para conseguir eran entre poco creativos, fáciles, tediosos y unos más aburridos que difíciles. Tener muchos no te aseguran incrementar tus habilidades en el juego. Y lo peor de todo es que te quitan tiempo, que muy bien podrías emplear, en divertirte con el juego. Creo que para las personas que recién comenzaron a jugar hace 10 años, los logros y los trofeos se los han de tomar un poquito más en serio. Lo han de ver como una parte íntegra del juego, algo que muchas personas que tenemos más de 10 años jugando no nos sucede. Obviamente las personas que se obsesionan con los trofeos y con los logros son personas que están obsesionadas con el fin material que estos tienen. Mi política con los logros y trofeos es revisar los que existen y tratar de conseguir los que me parezcan entretenidos. Importantísimo, evitar ver estos logros o trofeos como una parte que debe ser completada del juego. Hay que verlos como algo extra de índole no obligatorio, así sea tu juego favorito. Muchos juegos tienen su propio porcentaje de completado. Tienen sus misiones extras, minijuegos, cosas desbloqueables y todas estas características son hechas y diseñadas por los mismos creadores del juego. Esa no es la misma impresión que te dan algunos logros, que parece que fuesen ideados por personas que no conocen mucho las fortalezas del juego y las cosas más divertidas que tiene el juego. O sea, algunos logros parece que te ponen a aburrirte con el juego, jugarlo de una forma bastante cíclica, bastante repetitiva. En fin, una forma con la que no te vas a divertir mucho jugándolo. Bien, y eso es lo que les tengo que compartir sobre este tema de los logros y los trofeos. Si ustedes tienen alguna opinión, anécdota, alguna política hacia los logros, los trofeos, algo curioso que hayan hecho por conseguir algún trofeo, pueden escribir su anécdota aquí en los comentarios. Por lo pronto, eso va a ser todo por este lunes de opinión. No se olviden de ver estas recomendaciones para que todos sigamos en el Bunker de Clarvans. ¡Gracias!